Hola y bienvenidos fans de la Brainsor, hoy en día estamos aquí en Final Fantasy 8, continuando nos dejamos episodio 23 Ay Dios santo bendito, estamos aquí en la ciudad laberíntica y ya he mirado donde hay que ir, pasa que no se encontrarlo Tenemos que ir al mercado, de hecho probablemente, uu, ojo, quiero eso, que es? Eh, vale, no se porque, le daba pausar Seísmo, nadie tiene seísmo, la idea no puede, porque? Tiene demasiadas magias Vale, pues nada, vamonos a, esta es la musica muy alta, creo que no Vamos a ir al mercado primero, tenemos que ir a partir del mercado, ah bueno, podemos ir desde el aeropuerto, no? Porque tenemos que ir a luna, no se que, luna algo Ah, what? Ah, que hay como un semáforo o algo así Aeropuerto A ver, bajar A ver si desde aquí me encuentro, por cierto, podríamos haber pillado una carta más, la carta de La carta de 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 Watts, creo, si le ganábamos al 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 tontolaba del El aeropuerto está temporariamente cerrado, vale, está cerrado Si le damos al doctor Este, al doctor Que estaba examinando a Rinoa, nos da una carta más De personaje, así que vamos a intentar pillarla Y si no, directamente hacia el mercado Es que es una liada este sitio, no me gusta nada la ciudad esta Creo que por aquí estaba la residencia, puede ser? Pues sí, creo que era esto Hielo, Escuad A lo mejor sí mismo, tengo que reordenar un poco las Otra vez las magias, eh, porque creo que no están muy bien puestas Escuad necesita mejores magias Necesitamos 99 artemas para todo el mundo, pero eso no Todavía no he ido a por ellas Vale A ver Vale, nada, esto simplemente era ganarle al Al señor este ¿Qué más? Vale, exacto No se juega con la Con la regla de Con la regla chunga esta Lo que pasa es que va un poco lento Los campesos eran ancianos, van muy lentos, tío No se por qué, tío, te hago un montón en pensar Es que sí, que estás perdido, olvídate Vale Vale, vamos a plantarle Ah, con este no gano, pero con este sí Con este no gano, pero con este ganó este Ah, pero me quitan la idea Vale Y con este les gano los dos Que luego recuperan al El gusano este No lo tengo ganado Vale, hay que seguir jugando hasta que me suelte la La buena Y es que la verdad es que toda esta parte No la entiendo muy bien Toda la parte de O sea, toda la parte de conseguir objetos Para con los objetos construir cosas Porque sé que tienes que hacer como cosas muy raras Para que los Para que los expert tengan Los jefes tengan cosas guays De habilidades Pero es que no sé cómo se hace Vale, eso iba yo a decir Vamos a creer que no tiene nada para contrarrestarme eso Anda, fíjate Pues mira Este, lo he dicho Tiene que tener una carta de Una carta guay Le dirá siempre para la primera Para que nadie la tosa No sale la carta guay Creo que no es esa la carta guay Pero te la voy a quitar Ah, no puedo quitarte esa carta Fíjate Ni la de arriba tampoco Bien jugado Y este tampoco Que quedamos en empate Vale No pasa nada ¿Mientras no me quita una de las mías? Ah, pero venga No te arrastre tanto Que quiero sacar esto rápido De seguro la tía es por ahí Joder Venga, saca tu mejor carta va Esa no es Tenemos muy débil El flanco izquierdo Muchísimo Nuestro flanco izquierdo Es muy débil Si pongo esta Me la van a quitar Y luego me la voy a recuperar Si pongo esta La puedo recuperar luego Unespective Me la voy a quitar una A Seifer Ah Ah, tengo que ganar a Seifer Qué rabia Ah, y no tendría que haber puesto Esa que tenía muy fuerte Tenía muy fuerte El lado izquierdo Me la he liado un poco Aquí Me la van a ganar luego Tío Me la van a ganar luego Pero no me ganará No me ganará O sea, me ganará esta Entonces voy a poner esta Me ganará idea Ah, pues no Me la van a ganar Vale, pues pongo salvar idea Haciendo esto así Vale Venga, que sí Que me la vas a dar, hombre Y si no Pues ya nos vamos Y ya lo intentaré En otro momento Porque tampoco me apetece Estar ahora mucho Con las cartas Eh, ahí está ¿Cómo era? No me acuerdo Cómo se llamaba ese pavo Vale, pero hay que ganárselo Hay que ganárselo Mmm De pronto esto aquí Te gano esa No me la recuperas Y probablemente A Seifer Lo pueda recuperar Está fuerte este, eh ¿Era Kiros? Se llamaba ¿Era Kiros? Puede ser que fuera Kiros Vale, voy a poner esto aquí Y ya no perdemos Bueno, probablemente Ya no perdamos a Seifer Esto aquí Vale, pues esto aquí Y ya ganamos Vale, guarda Ahí está Ya está Ya tenemos a guarda Otra cosa, mariposa Vale, pues aquí era el mercado Y desde el mercado Hacia abajo Y desde allí Eh A ver si esto te mandaba Al mercado Puede ser Esto es la comercial Que algunas de las tiendas Estaban cerradas La tienda de Cloud De objetos Estaba cerrada Bajar Vale Y ahora venimos justo Hacia abajo Directamente Eh Aquí era Ah, sí Creo que era esto Realmente esta ciudad Es increíble Yep Aquí Eh ¿Es utilizar sensor? Sí Vale Vale Ahora en teoría Espera Creo que Vale, creo que hay otra cosa ¿Puede ser que podemos pedir un coche? No se no es que podemos pedir un coche O sea O sea, eso lo vi en la guía ¿No? No puedo pedir un coche Ni nada de eso No me ha tocado ir hablando No, hombre No, hombre, no Me he equivocado Me vuelto a meter la ciudad otra vez Eh, hombre O sea, la guía pillaba un coche No sé cómo Pero lo que veo Nos va a tocar ir hablando ¿En serio y combate? ¿Los voy a desactivar? Son mierda, tío Joder Si yo tengo que darme otra Vale Voy a Voy a quitar los Los combates Espera Espera No Vale Sin encuentros Vale Pues Eh No Hay que Hay que buscar Porque Hay en teoría Una No puedo salir de esta Ah, que voy por las vías estas Vale, vale, vale Hay que salir de la ciudad Esto se hace en coche Yo he visto que esto se coge en coche Vale Y ahora hay que encontrar Ojo al dato Vale Ahí es donde tenemos que ir ¿Vale? Este es la El aeropuerto es donde estaban llamando Pero ojo Porque si venimos por aquí Creo que era aquí Vale, no era aquí No sé qué es eso Estamos buscando una especie De ruinas Que puede ser aquello de allí Creo que es aquello de allí No me dice Mira, el payón de la bruja Tears Point Va a ser Luna Light Y centro Lunatic Pandora Algo que vamos a ver A donde vamos es ahora A Tears Point ¿Por qué este sitio? Ah Este sitio es muy curioso Lazaro Ah, idea ¿Por qué idea no puede coger magia? O sea, a ver un momento ¿Por qué idea no puede coger magia? Hay un lore por el cual idea no puede coger magia Y no me mola, ¿eh? Pero bueno, lo puedo coger Squall Y Squall se lo puede dar a Ebea, ¿verdad? Es que me veo que me la van a quitar en algún momento O sea, ya a ti te puedo pasar Los Lazaro de Squall, ¿verdad? Entregar todas Vale, lo he hecho a veces Recibir todas Vale, y Cell, por ejemplo, puede Podemos coger los Fulgor ¿Tú tienes Fulgor? No Pero tú sí que tienes Fulgor Y recibir todas No sé por qué idea no puede pillar magia Pero tienes algo rollo de su personaje Vale, pues hay que pillar esta cosa aquí Anillo de Salomón Espejo La idea no puede, tío Es por ser magia blanca Y que ella es bruja mala Bueno, lo podemos hacer así, ¿no? O sea Magia de Atrueque Espejo no tienes Mira, tienes Antus Espejo Vale, pues ya está Aquí en teoría no hay nada más Esto solo es esto Y lo importante es el anillo, ¿eh? A ver, vamos a verlo Armas, hocicos, hocicos Anillo de Salomón Antiguo y aparentemente inservible Vale, en principio Hay que hacer como una cosa muy fantasía Que más adelante la haremos Para que esa cosa se active Y nos dará un GF Pero bueno, de momento De momento no nos interesa Mucho Así que ahora vamos ya al Es que eso no he visto lo que es En la guía el tío no va aquí Pero mejor podría yo A ver qué es Paro Edea no puede coger nada, tío No me gusta Está prohibido el paso sin excepciones Vale A lo mejor nos quitamos a Edea Y me pongo otra vez a A Kistis Porque es que no me convence Que Edea no pueda coger cosas Y este es el ¡Ojo! Aquí no es donde estaba Laguna ¿Dónde estaba aquella mole de piedra? Era un lugar más animado Ahora ya no viene mucha gente por aquí Muerte Este no es donde Este Ojo, cuidado Esto no es el sitio Donde estaba Investigando el Vaya Dice nada A ver Yo soy un simple segurata De vez en cuando vengo a hacer Una ronda de inspección En el Mumba El centro de investigación Le ha quedado solo el nombre Lo mismo que sea El objeto de estudio Soy de otra parte Está cerrado Entonces aquí fue Donde Laguna fue Encerrado Qué curioso Otra vez ¿Y aquello? Ah, está todo como amurallado Fíjate Qué aislados Se quieren ellos A ver ¿Dónde está esto? Base Luna Gate Aquí es donde requerían Nuestra presencia Vale Un momento Se puede ir en coche Se puede ir en coche aquí Yo estoy seguro de eso Pero no he sabido Encontrar un coche Bienvenidos a la base Luna Gate Sabíamos que vendríais Un recepcionista Os espera dentro Este es el nuevo Centro de investigación Los esperábamos Los esperábamos Por aquí Por favor Es que vea Me la van a convertir En la primera vequita De personaje Seguro Es el perro Es el perro de Rinoa Que no hemos vuelto a ver Desde sus ataques finales Quédate tranquilo Cuidaré bien de Rinoa Muéstranos el camino En cuanto pueda Me quito la idea Sois vosotros Los que viajáis Así es Muy bien Por aquí Anda Hola ¿Qué hacéis aquí Todos los tres? La distancia Es considerable Pero vosotros ni lo notaréis Iréis dormidos Todo el viaje ¿A dónde vamos? A la luna Os explicaré el procedimiento Primero Entraréis en cápsulas Dentro de este conducto Y se someterá Al proceso de hibernación En frío Después las cápsulas Se encargarán automáticamente De las rampas De lanzamiento Eso es todo Cuando despertéis Ya habréis llegado El resto es ocupada Personal del punto de destino Creo que no hay nada más Que explicar Por supuesto Existe cierto peligro Tú decides Deme unos minutos Vamos a ponernos a Kistis Y a quitarnos a Es cual piensa Rinoa Ah, no puedo reemplazar No sé dónde cambiarme El equipo entonces Como una mierda Me llevaría idea Bueno, vamos Pa Estoy listo Muy bien Decide quién irá contigo A la otra muchacha La hemos puesto a hibernar Y su cápsula está cargada Podéis acompañar Tú y otra persona Mientras estéis lejos Necesitaré a alguien Que controle mi poder No podemos dejar sola Mamá Eddie Yo, yo la protegeré Está bien, Skull Sí que puedo confiar en Cell Está bien Que sea Cell entonces Así se habla Pero puedo transferir En la magia, ¿verdad? Te protegeré con toda mi alma No tienes nada que temer ¿Y tú ves cuál? Vete ya y no te preocupes Mamá, Eddie es una bruja No lo olvides Ahora elegiré a mi compañante No sé si a Cell Ah, de que se rí ¿No? Así o sí Bueno, pues me da La maga blanca Y tú te vas a ir de maga negra Transferir Tú todo lo de mamá Eddie Y tú todo lo de Cell El cual está igual Este es el grupo, sí Bien, entrad aquí Los que viajáis No es por nada Pero es que Irvin y Selfie No me gustan Demasiado Irvin el que menos Va a ser una larga secuencia de Todas las cápsulas en posición Condiciones internas normales Dispositivo de lanzamiento verificado Todos los sistemas en orden Recordemos que en Final Fantasy VII El cohete decide La acumulación súper chustera Aquí todo es ciencia ficción absoluta Ajusta de error de lanzamiento más 2 Ajuste orbital ¿Cómo que le doy error de lanzamiento más 2? Ajuste orbital menos 1 Ajuste terminado Ejecutando rutina de lanzamiento Entendido 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 Estos son unos flipados Y ya está O sea, lo lanzáis y ya está O sea, la madre Joder, es un tambor de balas Pero bueno ¿En serio? ¿En serio? Pero que la luna no se mueve en este mundo ¿Cómo va eso? Ojalá les vaya bien Claro que les irá bien Eso no hay duda, tío Esperemos que así sea Bien, es hora de partir Te vas a convertir en fantasía ¿Verdad, mamá Eden? Eh, ¿a dónde vas? Eh, ¿a dónde vas? Eh, espera Eh, ey Ah, ¿en serio? ¿Qué? Salgamos de aquí Oh, oh ¿Qué es eso? Un gigantesco cubo ¿O no? ¿O no es un ortoedro? ¿The fuck is that shit? El monolito Anda ¿Qué es aquella mole? ¿No es por ahí que estaba la capital? ¿Eh? Entonces el profesor Odin También está en peligro Cel, dirijámonos a la capital Quizá el profesor Odin Nos puede explicar Qué está ocurriendo Bueno Que uno más se venga con nosotros El otro se quedará esperando aquí Joder, chaval Eh Bueno, a ver Los dos dais asco Los dos dais asco Así que me voy a quedar con selfie Y ahora A ti te tengo que poner Lo de Squall A ti te tengo que poner Lo de Gistis Y lo de Renova Te lo que pone a ti Y más me vale No olvidarme De lo que acabo de hacer Porque si no En serio, tío Eh ¿Dónde estaba esto? Vale Estaba aquí arriba, ¿no? Centro Lunatic Pandora Hacia el norte Hacia allá Ahora me pueden atacar Por el camino Ah, no, vale Pero el centro Lunatic Pandora No es el Uy Uy, gracias Odin Termina tu labro ¿Entonces es aquí o es Aeropuerto de Star? No Centro Lunatic Pandora Ah, no, es el aeropuerto de Star Claro Vale, vale Ah, en serio La ciudad de... Ah, vale, vale, vale O sea, es que el aeropuerto Como tal es Pasando por Por todo este caminito Madre de amor Me gusta bastante poco Como queda la ciudad Al final, eh ¿Dónde quiero ir ahora? A la residencia, supongo El interior no bajará Está aquí la residencia Toma El interior No sé dónde estoy No sé dónde estoy Es muy confuso ¿Por qué? ¿Quién tiene? ¿Alguien? ¿Hay alguien que no? Ah, a ver, espérate Espérate un momento Espérate que estoy idiota ¿En serio? ¿Es cuál? ¿Edea? ¿Edea? ¿Cel? ¿Alguien no le he transferido? ¿Alguien no le he transferido todo? Joder, tío De verdad Si voy a libertar en el jandro Esta es la de la curación Recibir Claro, pero Es cuál no tiene Es cuál no tiene las No sé, chico Yo que sé Ahora ya está Vale, ahora sí que puedes sacarla ¿No? Vale, bien, perfecto Ah, pues ya se puede subir al coche No me entiendo Este Esta ciudad No me la aprendí de memoria Ni va a ocurrir ¿Por allá? ¿Era por aquí? Puede ser que fuera por aquí Ajá Pero si convertir todos los hielos en hielo más más Y etcétera, etcétera Ahora que podemos hacerlo Todas las magias simples Se convirtió en magias más Pero supongo que tenemos que venir aquí, ¿no? ¿No estáis? ¿What? ¿Desde aquí entonces? ¿Al aeropuerto? Aquí no había nada, ¿no? No puedes pasar O sea, ellos no han dicho nada, ¿no? Han dicho O sea, hay como un gigante Como Lolito aquí encima Pero no No se están atacando ni nada Ahí se habló con la peña ¿Eso lo tenía en el centro de investigación? ¿Quién sabe? ¿Quién está atabando Odín? Nunca he visto algo así Espero que no pasara nada malo Señora A ver, ¿esto me lleva al aeropuerto? A ver, al aeropuerto El aeropuerto estaba cerrado O sea, que ¿Sigue cerrado? Ah, pues no Ah, pues sí O sea, al momento que falta el guardia Que dice que no se puede entrar Joder, chaval ¿Qué pasa? ¿Que no teníamos que volver a estar? O sea, que no está el presidente A vosotros tenemos problemas Parece que se acercaba por este lado El único Pandora Se dirige hacia la ciudad En la época de trabajar a brujos Típicos de estos trabajaban en él Aquí hay la luna de Pandora ¿Qué cosa se hundió en el mar hace 17 años? ¿Por qué a estas alturas? El profesor tiene este centro de investigación ¿Habéis venido a ver al profesor? El profesor está de muy buen humor Hace mucho que no lo veía así Seísmo Seísmo era para fel? No lo sé Lo he desbloqueado Minero mágico Por sacar más de 100 Más de 100 O sea, era más Doble Ya lo sé Todo el mundo tenía doble Parece que tenemos que ir en esto Este centro de investigación Es igual al que había en... ¿En Lunatic Pandora? ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo maneja? Lo ha extraído Calvadia del mar Hay que alertar a la ciudad No, no se atacará El objetivo no me he... No, él ha hecho ya ¿Estás seguro? Espero que tenga razón Pero ti... Pero... Pero ti Ants Point... Vosotros de otra vez De todo esto Es muy emocionante ¿Qué tiene que esto de emocionante? ¿Que vergan los de Calvadia? Hacía mucho Que no veía a Lunatic Pandora Ese Lunatic Como se llame Esa es aquella cosa tan grande ¿Qué porras es? ¿Qué es lo que está pasando? Quiere que te cuente mi historia Por mi encantado Cuando descubrieron a Lunatic Pandora Lo estuve estudiando una temporada Me encargué del mantenimiento Ay, qué paliza Empecé a investigar Todo eso no viene a cuento ¿Qué queréis? ¿Qué por os está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Uy, parecen preguntas de un PBTA Patincha, muchacho He hecho lo que ahora iba a explicaros No tenemos tiempo Se acerca el enemigo Tenemos que hacer algo Dinos qué podemos hacer Y no te enrolles ¿Que no me enrolle? ¿Seguro? Látima Esto puede ser muy peligroso ¿Queréis descubrir ahí Pandora? ¿Y pararlo? Sí, es así, mira Este es el mapa de la región de esta Esta es la univocación actual Del Lunatic Pandora Según el cálculo de la trayectoria No hay duda de que atravesara la ciudad Este es el mapa de la zona urbana La ciudad tiene una ronda exterior Dos rondas interiores Y dos ejes que van de la esencia presidencial exterior de la ciudad Se prevé que el Lunatic Pandora pasara cerca de este centro de investigación Y se dirigiera hacia el centro comercial Se estima que tardara unos 20 minutos en atravesar toda la ciudad Pero que pasa por encima En plan, arrasándolo todo Dentro de la ciudad es posible subir el Lunatic Pandora en los tres puntos siguientes Sí, hombre Tiene que ir por la ciudad El primer punto de contacto está en el centro de la ciudad Después de entrar a la ciudad El Lunatic Pandora tendrá entre 5 y 8 minutos en llegar hasta allí Es decir, pasará por este punto cuando quedan entre 12 y 15 minutos Todavía no se ha podido identificar el segundo punto de contacto Pero se cree que será cerca del cruce al desnivel Después de entrar a la ciudad El Lunatic Pandora tendrá entre 10 y 15 minutos en llegar allí Es decir, pasará por un punto cuando esté en 5 o 10 minutos El tercer punto de contacto está en el norte del centro comercial Después de entrar a la ciudad El Lunatic Pandora tendrá 17 minutos Pero en realidad hace 3 minutos Esa es la información que disponemos O sea, tengo que irme a uno de esos tres puntos para... Ahora ya sabéis Tomad esto Cuando salgáis fuera podéis mirarlo Pulsado B Pero el problema Rápido, tenemos que irnos Pero si quiero explicaros más cosas El problema ya no es Calvadia ¿Qué queréis? A ver, ¿cuál es el punto de contacto? Uno Trae el centro de la ciudad Para estar por ahí cuando queden 12 o 15 minutos Vale, pues vamos a intentar Vamos a intentar eso Vamos a intentar el primer punto Y si no vamos al siguiente Para ir directamente al tercero, ¿sabes? Y quedarnos ahí esperando media hora Parece que ha llegado ¡Ojo! ¿Me lo está marcando en el mapa? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Es aquello? Ah, mira, ahí me... Vale, vale, vale Me pone el dibujo de cuál es el primer punto de contacto Vale, ya, pero ¿dónde está eso? ¡Madre de amor hermoso! Claro, es que no sé dónde está esto, tío Esto es el aeropuerto No es esto, ¿no? No, vale Es el punto en el cual se ve... Es donde Squall ha dicho antes En plan, buah, qué flipante Ah, pues tenemos que ir al mercado Vale, vamos al mercado y hacia abajo ¿Verdad? Hay que buscar el mercado Hay que buscar el mercado Oye, ¿en serio? Pero bueno, yo os he visto dónde sale ¿Por qué sabes tú, loco? Mejor no malgasta los fulgores Es que no sé dónde Pues no me van a volver a dar ¿Es este el punto? Ah, no Quita, pesado Podría ser ese, eh ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Quién tiene que arrematar? Ah, idea. Otra cosa. Uy, que se me va el tiempo. Posibilidad residente de investigación, trato comercial, no hay nada que hacer, ¿en serio? Está todo parado. Vale, espérate, entonces es aquí. Ah, pues no. Pensaba que era aquí. Me cago en la mar. No sé cómo está, tío. Ah, vale, es un guardia galvario. Si llega hacia el centro, ¿es aquí? Parece aquí, ¿verdad? Parece ya este sitio, ¿verdad? A ver, pero está como lejos. A ver, creo que hay que... Vale, a lo mejor hay que ir a uno de los anillos interiores. Espérate. ¿Cómo meter una nida interior? ¿Por aquí? Vale, ¿por aquí entonces a lo mejor? Ah, puede ser aquí. Puede ser aquí. La nida interior puede ser aquí. No, no. Vale, lo veo. No, no. No lo veo. No, no hay problema. Claro, no. No, tengo que ir a una nida player. que las tengo equipadas. ¡Uy, pues me matan! ¡Ruleta! ¡Mirad! No sé qué van a hacer de Ruleta. Vale, va a ser muerto. Vale. ¡Ay, de verdad! Ah, ya está. ¡Ay, no! Que ya es la magia negra. Entonces... Estoy teniendo un poco de vida. Yo creo que va a ser aquí, ¿verdad? Tiene pinta, tiene toda la pinta, se ve aquí. Parece que con todos los Galvodias. ¡Qué pasada! Joder, acaba de aparecerlo. Me han dicho que subamos. Oh, los puntos estos de siempre. Siempre son los mismos. Ahora está. Es que son gente de nivel... ¡Vamos ahora! ¡Meteo! Y de... Así de... Y ya está. Meteo. En serio, tío. ¿Me he metido ahí en una... Bromas más? Oh, sí, quiero farmear Meteo, ¿no? O sea... Claro, pues que está agotado el punto este. A ver, puerta... ¿Qué hay por la puerta 0-1? ¡Uy! ¿Y esto? ¡Santus! Para la maga blanca. Creo que... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Otro de estos. ¡Ooo! ¡Ooo! ¿No contrateacas? nada, ya está ojo hostia, que guapo ah, no es un sitio de verdad no sé, no parece no hay momento, vaya porque guarda es de nivel 1 que menos tienen 500 de vida va a marear, o otra cosa ojo que porras es eso no hay tiempo para pensarlo, al ataque no puedo moverme que rabia, vamos a dejarlos a marchar así sin más ojo, que van a las estatuas ojo ojo parecen como servidores es que no se uy, que mal rollo van a despertarse son las estatuas de los dioses de FN6 supongo que de momento lo mejor es dejarlo la lágrima de la luna volvemos ¿en serio? mientras tanto en la luna se aproximan unas cápsulas las recogemos no hombre no van a ser ¿cómo no las vamos a recoger? tiene razón es idiotísima espero que esto nos cause problemas llamamos a los soldados mi instinto me dice que no hará falta entonces mejor que los llamemos equipo de recuperación de cápsulas iniciar la operación fuerzas de seguridad están preparadas por si surge algún por el problema gracias por confiar en mi oye ¿por qué me habéis tomado? voy a echar un vistazo a él entendido de acuerdo creo que se se pasaron de espectacular y no me gusta nada el resultado pero como mínimo es original ¿no? y resultó como esto pero ¿por qué de pronto hay una base lunar? es que me me saca una barbaridad no sé o sea nadie nadie sabía de esto en ningún momento ni en los reinos de los jardines en los reinos nadie sabía esto que hay seres humanos ya yendo al espacio y con mucha infraestructura ahí montada no lo sabíais pues no da miedo esa gente ahí que va suelta anda que no morirá gente en este espacio técnico de descongelación iniciamos la descongelación nos picara un poco tened paciencia operación finalizada y salimos de la nada acoplamiento a la unidad de aro giratorio madre mía perrino que no es que hasta un punto de morirse esa chica no la tengáis suelta así como si fuera un fardo finalizando el compramiento generando gravedad artificial dime que no tengo que la madre que espacio no es incómodo esto apenas es la carta de presentación del embajador de éstar embajador que no sois ni éstar ¿no? pobre chiquilla que tiene 17, 18 años ¿está muerta? no la toques ¿y tú eres asistente sanitario y preguntas si está muerta? ¿qué pasa? comprende la situación primero llevémosla a la enfermería y allí hablaremos el TP ven conmigo por favor ponedme gravedad normal o sea no me hagas caminar de lado porque es que no lo mejor es que descanse en una cama déjala en la habitación detrás ponle espacio debajo que poético he hablado con la tripulación ningún problema vamos a la sala de control se supone se supone que es una manta una manta robótica porque me cago en la leche no toques a Rinoa tranquilo muchacho ya veo que eres su caballero protector pues no das asco es cual es que madre de amor hermoso no se te puede no se es que y Kistis ve algo en ti no se que va a ver nadie en ti es una adolescente yoriga y necesita madurar un montonazo este hay por cierto bueno yo que se cuando venga una pelea ya nos la comeremos no estábamos siguiendo al rubio no basta con dejar los elementos peligrosos hay que mantenerse cerca con todo hasta el momento esta es la política de esta que cerca estamos de la luna dejaos de aspamientos mirad la pantalla esta pantalla pero bueno un tumor en la luna que porres es eso monstruos la luna es un mundo de monstruos nos lo enseñaron en el colegio todos los monstruos se dirigen a un mismo punto en la superficie eso quien lo dice eso lo de que los monstruos son de la luna ah lo decía Goblin Slayer Goblin Slayer decía que los Goblins venían de la luna la lágrima de la luna la historia se repite es que de pronto me estás planteando que en este mundo la gente sabe cosas que no sabe porque no me han demostrado hasta ahora que supieran entonces no sé veis como se están agrupando en un momento se lanzarán contra el planeta este fenómeno se conoce como la lágrima de la luna cuando hay alteraciones gravitacionales entre la luna y el planeta los monstruos actúan de forma normal es algo similar a lo que ocurre con las mareas guardando las distancias claro está has estado con el león si no su habitación está arriba sabiendo aquí tenéis que subir por las escaleras puedes ir a ver la verdad cuando quieras en serio el león no me hagas esto por favor me han dicho que conoces a león de cuando eras pequeño ¿por qué no te tomas tu tiempo para hablar con ella? tiempo es lo que no tengo vamos a ver el león uy unas cartas Skwal me alegro de verte yo también siento lo que ha pasado siento haberos involucrado en todo esto no pasa nada sé por qué lo has hecho ¿te hemos sido de ayuda? claro que sí habéis sido mis ojos gracias a vosotros he visto lo mucho que me querían no he podido cambiar el pasado pero al menos he podido verlo y eso me basta gracias de veras de nada yo también tengo algo que pedirte has dicho que no se puede cambiar el pasado no pero puedes descubrir cosas sobre el pasado que nunca supiste cuando conoces el pasado llegas a ver el presente de forma diferente el que cambia eres tú no el pasado en verdad no se puede cambiar el pasado quiero comprobarlo yo mismo envíame al pasado de Rinoa por favor quiero descubrir qué le ha pasado y avisarla del peligro quieres salvarla no quieres perderla ¿verdad? lo siento pero no puedo no conozco a Rinoa te he dicho que solo puedo enviar a gente que conozco dentro de tal gente que también conozco he traído a Rinoa conmigo para eso he venido ven conmigo a la enfermería ¿ah no? ¿no viene? ¿unas cartas? qué juera que las cartas en un momento así mano mezclada no por favor qué asco de verdad qué horror qué horror qué horror qué horror no? a ver eso puedo ganar con una de estas pero bueno ya estamos con las sumitas y las cadenas y las betetos a ver qué joder joder chaval bueno quítame el dragon venga sí quiero cartas que tú tienes una buena en teoría la de esta región la de esta región Por culo arregla el mental Ya estamos Ah, me va a quitar el... Ah, no Te quito las dos Ay, Dios, de verdad Qué asco no entenderlo, tú, de verdad Gracias, hombre Ay, de verdad No entiendo las reglas esas O sea, de verdad, tío Hay gente en los bares Que estamos en una pandemia, pero estáis subnormales Esos tontísimos perdidos Esta era Vamos a ver a esta y luego vamos a ver que conozca a Rino A ver Ah, que tengo que verla No sé si esos son monstruos O sea, a ver, es un poco Vamos a ver el león Ah, vale, que sí que viene con nosotros O sea, viene con nosotros, pero no da... Ah A ver Ojo Uy, la van a raptar Uh, que la raptan ¿Qué pasa? Alerta roja en la enfermería Alerta roja en la enfermería Personal del sector diríjase a Tía Armados de inmediato La enfermería Rinoa Voy a ver qué pasa Puede ser peligroso León, vuelvas a la de control De acuerdo Aquí estás, quédate con el león Bien Como que bien A ver, espérate Era Cell el que tenía... A ver, un momento En la crisis cual Vale Vas para allá Ojo Pero bueno Pero Rinoa Ay, ay, ay Rinoa Tú, bro ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerza! ¡Increíble! ¡Qué fuerza! Ay, Dios Rinoa Eh, la puedo bloquear No pasarás Sí que pasa, sí Ahora pasa que no me empuja Pero vaya que... Quiero unas cartas Rinoa Unas cartas No estás apenas dando miedo Unas cartas Esquiva Es cual, algo le pasa a Rinoa No me digas No, Rinoa Rinoa Este es el mecanismo de apertura Del nicho de Adele Desactivado Desactivado primer bloqueo Nicho de Adele Primer bloqueo desactivado No puedo mover No iba a hacer nada tampoco No iba a hacer nada tampoco Con lo que veo Una vez que es el mecanismo de Adele Una vez que ante T-Fight Esfermatozoide Me está diciendo que los monstruos se ven atraídos por la Tierra ¿Qué se te transportan? Bueno Es un armilero de monstruos Está a punto de empezar La lágrima de la luna Si es así Tenemos que detener a esa chica O si no Si lo que quiere es liberar a Adele Tendrá que salir al espacio El segundo bloqueo está en el nicho de Adele Solo tenemos dos bloqueos ¿Qué le habrá pasado a Rinoa? Bueno, ya la conocen, ¿no? ¿Se va por aquí o cómo va esto? ¿No? ¿No me acompañas? ¿Qué dices? ¿Solo yo? Venga, pues solo yo Hay más salas Aquí no hay más Esto es por donde hemos entrado Pero aquí solo hay Oye, más 50 y 60 minutos Pero vamos a ver al menos Qué es lo que Qué es lo que pasa Compensación por todos los minutos Que he estado solamente Echando unas cartas Aquí no hay nada Aquí solo está eso Hay que ser por donde hemos Pero Rinoa ha venido por aquí Habrá subido arriba Mira la luna La luna del Fenerife 3 y 4 Era más luna No tenía monstruos Bueno, ahí tenía monstruos Pero no hervideros Que va Acepto los monstruos Hechos una gota Que van hacia Jolín, chaval No es muy Jolín Parece un grano En el culo Con el centro azul Ay Dios Ay Dios Menos mal que los monstruos vuelan Madre ya Muero hermoso Salen unos piros ahí No puedo no verlo Como un grano Lo siento Mucho horror No sé tío Sigo sintiendo que todo esto No viene como a cuento de nada Una avalancha de monstruos Me estáis hablando de brujas Y qué tanto saber qué Y ahora de pronto esto ¿Y eso qué? ¿Y un astor roto muerto? Seguro se dirigen Hacia Tears Point de Estar O sea que la Lunatic Pandora Se encuentra en Tears Point ¿Cómo es posible? No habréis visto a una chica Acaba de entrar en la sala En las taquillas ¿Qué sala es esa? ¿Esa chica Pretende salir al espacio? No sé Esta es la habitación de León Hay que ir de aquí Ya que valga La sala está aquí ¿Cuál es? Ah, esta Jolín No está oculta Esa puerta apenas No podemos permitir Que salga Rinoa A ver tu traje A ver tu traje Necesito un traje espacial Dame tu traje ¿Una cartas? ¡Ay! Afuera Rinoa No me hagas moverme No me hagas moverme En 3D desgraciado ¿Qué pasa? ¿Quién es? La mancha de monstruos Cerguezca al nido de Abel Se sigue así Puede que el nicho De Abel Caiga encima de Estar ¿Por qué pasan tantas Cosas de golpe? Es increíble Parece que alguien Hubiera planeado todo esto Loco que no entiendo Esto Este movimiento No entiendo de nada Planeado ¿A qué lo pienso? Pero si no Se ha ido Hacia ya La bruja Artemisa ¿Qué hago? Ay por favor Deja de ser tan Espectacular Y críptico Y termina Hasta el cinemático Una vez No se puede salir Por aquí Tendré que volver Si, si Me hago el verbo Ojo Que te llegue a la paga En estos momentos ¿Dónde era aquí? No creo que ¿Dónde era? ¿Por qué debe ser Tan críptico todo? No vale No podemos quedarnos Es peligroso Abandonemos la base Hay que salir de aquí A los módulos De aterrizaje deprisa Yo me quedo Hasta el final El presidente No se haga el héroe Vamos ¿Qué hacéis? Tú encárgate De proteger al león Déjame ¿Qué nichos? Dios mío La lágrima de la luna Está a punto de caer Y no desaparecerá Bajo la avalancha De monstruos No hay nada que hacer Se desactivará El bloqueo De nicho de Adel Ah, ¿es eso? Es Adel Ojo Que alguien me explique Por qué estaba Este señor aquí O sea, la bruja Alguien cerrada Uy, espera Rinoa Venga, tenemos que evacuar No sé qué No sé cuánto Pero, ¿qué dice? Y Rinoa No podemos abandonarla Uy, que nos dejamos a León Es cual Tendrás que proteger a Rinoa Y no a mí En estos momentos Rinoa solo piensa en ti Te está llamando Por favor Llévame dentro de Rinoa No sé si puedo hacerlo No estoy segura Adiós Estos son monstruos ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Creo que el juego me está pidiendo Que guarde Pues es lo que voy a hacer Vamos a guardar Y... No, probablemente siga jugando Voy a seguir jugando Voy a cerrarme otro episodio Porque como mínimo Está interesante, ¿no? Saber qué va a pasar Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Que vaya a grabar ahora Adiós